¡Suscríbete al canal! Desde el cielo hasta tu boca llegaré, en tu mar moriré En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón Brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón Brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes, que era tan de alguien como yo soy para ti Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón Brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón Brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz Dime Que no querías que vieras a saludarte Porque yo sí quería verte Mira, se me va apartando yo Y me deja la tocadera Mira, yo tengo este amuleto aquí, ¿ves? Este amuleto me protege a mí contra las cosas malas Y usted es malo y embustero, ¿ves? Y también me protege contra los amores falsos Ese amuleto no te va a proteger de mí porque yo no te voy a hacer daño Ese amuleto no va a acabar con lo que tú sientes por mí Soñaré, soñaré A cada sueño tuyo puro llegaré En tu sol moriré Poco a poco iré naciendo en cada amanecer Amar ese impulso y contigo El impulso es infinito La perdí, padre Perdí a Mariana para siempre Yo la alcancé allá cuando Cuando estaba en camino a Caracas Pero estaba con ese tipo con quien se casó Ella me vio y no hizo nada No fue corriendo hasta donde yo estaba No podía, Domingo Ya estaba casada ¿Y qué, padre? ¿Cuántas mujeres no hay casadas que mandan pa' la porra a su marido? Mariana lo hizo Ella salió corriendo de la iglesia Y dejó plantado a Ernesto delante de todos Luego su padre no quería saber nada de ella La estaba negando como hija Y solo por Luis Manuel Le dio una segunda oportunidad Con la única condición de que se casara Don Valerio es un tipo injusto, padre Él empujó a Mariana a una vida de tristeza Ella nunca va a ser feliz con ese tipo Lo sé Pero las cosas se complicaron para ustedes ¿Sabe que yo nunca quise embarcarla el día que planeamos irnos juntos? Todo fue una idea de Vivianita que quería meterme preso Ahora estoy fregado, padre En la vida no siempre se puede tener al lado de la persona amada Dios, elige el camino que tenemos que recorrer ¿Y ahora qué, padre? ¿Qué hago con este amor tan grande que no me dejas ni respirar? ¿Qué hago con este amor tan grande que no me dejas ni respirar? Porque tantos amores que se quedan a la mitad Porque siempre amamos a A la persona que nunca podrá estar con nosotros Bienvenida La señora Eleonora llamó para avisar que iban a llegar ¿Cómo está, señorita Mariana? Bien, gracias, Iris Iris, te presento a mi... A mi esposo Él es Ernesto Mucho gusto, señor Ernesto Hola, Iris Lleva esas maletas al cuarto Ah Y ya no es señorita Mariana Ahora es señora Mariana Cierto Con permiso Mi amor Ya estamos en Caracas Bueno, pero ¿cuál es, pues? La verdad es que usted es bien fresco, ¿no? ¿Cuál es la besadera? ¿Que acaso yo... Yo soy novia suya Para que me esté besando así, abusador Mire, es que me provoca agarrar esta bandeja Y me gásenla por la cabeza ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Prefieres que te beses don Adolfo, entonces? ¿Cómo es la cosa? No, ya va ¿Cómo es la cosa? No, mire, yo... Yo necesito que usted me lo barajé más despacito, ve Porque yo soy bien burra Yo no le estoy entendiendo A ver si lo entiendes, entonces Me contaron Que te mudaron al cuarto más importante de la casa Al cuarto de la difunta esposa de él Ajá Ajá ¿Y entonces qué? ¿Se enamoró de ti? ¿Y por eso es que tú le andas coqueteando? ¿Para qué? ¿Para dejar de ser una poblerina? ¿Mi novio y la brutica están en la cocina? Yo no sé Ah, no lo sabes Ya lo voy a ir a averiguar ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ya tu mamá! ¡Ay! ¡Espera! ¡Pardía! ¡No sé qué puedo regresar! ¡No, viste! ¡Ay! 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 Mire, qué barbaridad es que usted está diciendo de mí Que le salen por la boca, ¿ah? Que a mí me provoca agarrar esta bandeja ¡Dísela! No me vas a partir nada en la cabeza Don Adolfo está enamorado de ti Y tú te dejas querer para ver qué beneficio consigue ¡Mira, qué pula! Quieta, quieta ¿Qué pasa? Me suelta, ¿oyó? Me suelta Deje la agarradera Deje la agarradera Porque yo sí le voy a partir la cara No me vas a partir nada Así que te quedas quieta Y usted entonces empiece a dejar de decir cosas sobre mí, ¿ves? Suéltame Porque usted lo que me está diciendo son puros embustes Porque ni Don Adolfo está enamorado de ningún mío Ni yo ando buscando ningún nada, ¿ves? Y sí Es verdad que ese señor me mudó para el cuarto de la muerta difunta, ¿ves? Pero yo bastantes veces que le dije que no Yo bastantes veces me le negué Pero eso no fue lo que me dijo mi Perla ¡Ah, no! Pero que usted ahora le va a creer más a la araña mona esa que a mí, ¿verdad? Pero claro Es que ¿cómo no le va a creer? Si ella es su novia, ¿no? ¿Cómo le va a creer usted a una pueblerina como yo? Tú estás en esta casa Porque le gustas a Don Adolfo Mire, piense con su cabeza lo que usted quiera ¿Qué está pasando aquí? Pastora Recuerda que Natalia no debe salir al jardín para nada No quiero que el imbécil de Valerio la vea Ah, ya sé, Don Adolfo Usted lo que quiere es que Don Valerio no vea a Natalia Porque entonces se va a dar cuenta que es igualita a la señora Paulina Precisamente, pastora, precisamente Recuerda que los dos nos enamoramos de la misma mujer Y eso generó una guerra entre familias Y no quiero que él la vea Y se vaya a enamorar de ella por su parecido Porque allí sí comenzaría una rivalidad sangrienta No se preocupe, Don Adolfo Yo me voy a encargar de mantener a Natalia escondida en la cocina, ¿sí? Muy bien Con permiso, ¿sí? Propio, propio ¿Todo bien, Adolfo? Sí, sí, Valerio, todo bien, muy bien Con permiso Propio ¿Y cómo la están pasando tú y tu familia aquí en mi casa? Pues muy bien, ¿no? Muy bien En familia Como quien dice Sí Pero vamos a ser una verdadera familia cuando se casen nuestros hijos Salud Mira, ¿por qué no nos vamos al cuarto, eh? No, 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 ¿por qué? Porque Iri debe estar acomodando nuestras cosas No le decimos que se vaya No, después sí Mira, que... Claro ¿Qué tal si vamos al centro comercial este que... Que supuestamente está súper de moda aquí en Caracas? O bueno, no sé, hacemos lo que tú quieras Primero vamos a cenar Luego bailamos un poco, bebemos algo Tenemos que celebrar que nos casamos, ¿no? Y después Es lógico Que tengo derecho a todo contigo Sí Claro que sí Ah Ay Domingo ¿Qué dijiste? Nada Mariana Mariana ¿Qué haces en la cocina, Luis Manuel? Eh... Vine a buscar hielo ¿Y tú? ¿Ya le diste el hielo, bruta? Mira, señorita, lo de bruta está de más, ¿ves? Usted sabe que yo me llamo Natalia Mi vida, ya tú le preguntabas lo que yo te comenté Ya le preguntaste si es verdad que mi papi le dio el mejor cuarto de la casa Su vaso con hielo I-E-L-O Con h La h es muda I-E-L-O No, mire, ¿sabe qué pasa, señorita? Que es que a mí esas letras mudas, ¿eh? No me gustan, ¿ves? A mí me gustan las letras que suenen Por eso yo digo hielo No I-E-L-O Bueno, bueno, entonces, Perla, vamos al jardín que nos están... Mi vida, pero tú realmente no le vas a preguntar a la pueblerina Si es verdad que mi papi está enamorado de ella Y que ella se le anda regalando Suficiente, Perla, ya Ya, suficiente Ay, usted queriéndome, ¿no? Se te casquillo con el novio suyo de usted Y le salió tremendo regaño, ¿ah? No te está ocurriendo, ¿oíste? No se atreva a pegarte a Natalia Porque se lo digo a su papá Si usted llega a ponerle un solo dedo encima a Natalia Yo se lo digo a su papá Tú a mí me estás amenazando, vieja metiche No No se amenaza Es simplemente que no es justo que usted quiera pegarle a Natalia Cuando ella no le ha hecho nada Y a mí que me interesa lo que a ti te parece justo, ¿no? Tú a mí me respetas No, mire, pero Usted de verdad es bien abusadora Mira, no, no, no Golpes no, Natalia Golpes no Pero es que... Esto yo lo arreglo Yo, yo sola No voy a pasar ni un minuto más en esta casa Que antes fueron 25 años trabajando Pero siempre fui respetada Siempre fui respetada Si usted no sabe de respeto ¡Aprenda! Tú un día aquí no te vas hasta que los moncados se vayan Tú los atiendes Atiéndalos usted Y explíquele a su papá A su papá, don Adolfo ¿Por qué yo me voy para siempre? ¡De esta casa! ¡Ay, sí! ¡Gran cosa perderte a ti! ¡Gran cosa! Tú te vas al jardín y los atiendes Mire, yo no voy a atender a nadie, ¿yo? Porque si Pastorita se pintó de colores Pues yo también me voy Mire, ¿y sabe cómo es la cosa? Yo no le entro a golpes aquí mismo Porque Pastora no lo quiere ¿Y sabe qué? Para que usted se entere Su novio Me besó Eso es mentira Eso es mentira No, que va, mire A mí él me ha besado varias veces No una, varias Es más Cuando estaba aquí solito conmigo Hace un ratico en la cocina Me estaba besando, ¿ve? La que le gusta soy yo ¿Oyó? No usted, araña mona Eso es mentira 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 Eleonora Es un placer tenerte en mi casa Sobre todo porque ayer en la iglesia No pude decirte Lo bien que te conservas La verdad que tú eres una mujer Que no pasa el tiempo por ti Gracias Y gracias por invitarnos a tu casa también Adolfo La verdad es que me alegra mucho Que nuestras familias hayan firmado la paz Gracias 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 Te traje una manzanita, mi amor Que a ti es que te gustan tanto Gracias, abuelo ¿Y qué? ¿No te la vas a comer? Sí, después Abuelo, ¿por qué no ha venido más el doctorcito Moncada? Mija, hoy los Moncadas van a la casa de los Uzcategui Hoy se va a decidir Si al fin En este pueblo Se acaba la guerra Para siempre Hombre, Bardomero Estoy frustrada, chico Tú eres un fracaso como abuso Gracias a mí Y a mi curso de brujería Que hice por internet Chico, tú te curaste Y tú no fuiste capaz De ayudarme a sacar lo que yo quiero sacar Que está en el fondo de la mar Pero, pasionaria Por el amor de Dios Eso es muy grande La mar es grande El océano es muy grande ¿Cómo sabes tú qué? Que estaba ahí En ese sitio específicamente de la mar Ahí Ahí es lo que tú estabas buscando Que, por cierto No me has dicho que es Bueno, chico Ya yo te dije que es un baúr Que es un baúr llenito ¿Llenito de qué, mujer? No, pues, llenito Llenito de algo Y deja la preguntadera Y mañana Mañana, Bardomero Mañana nos vamos a la mar Otra vez a buscar La cuestión Yo tengo que encontrar Ese tesoro hundido Con las morocotas de oro Y las joyas preciosas Lo tengo que encontrar Antes de que lo saque Natalia Y se vuelva rica Así que Perla, oscate Que se atrevió a pegarte, pastora Imagínese, padrecito Camisaño Tener que soportar tanta grosería No ¿Y tú no hiciste nada Para defenderle, hermanita? No, si yo me quedé Fue con las ganas De agarrar por los pelos A la arañamona Esa iba a tuqueala Por todo el piso Pero Pastorita No me dejo No, pero si yo Agarré y le dije Que Luis Manuel Me había besado Y que él me quería Era a mí Y hasta arañamona Le dije en su cara Natalia Bueno, padre ¿Y qué quería que hiciera? Que me quedara ahí Toda tranquila Y que la arañamona Esa de Perla Se fuera toda feliz Después de lo que le hizo Pastorita No, mire que va Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Padre Ella no tiene ningún derecho De venirlo así a tratar a uno Y ni uno se va a dejar Montar la pata encima Dígalo ¿Qué vas a hacer ahora, pastora? Porque tú no tienes casa En este pueblo Tú llegaste aquí Hace 25 años Y te trajo don Adolfo Aquí he vivido muy feliz Críe a mi nieta Sandra Después que murió Mi hija Londra Pero yo vivía en Caracas ¿Sí? En un barrio muy querido Y en ese mismo barrio Mi hermana y yo Teníamos una casita Pero Mi hermana Mi hermana también murió Hace unos meses Yo mejor Me voy a mudar Para Caracas Y voy a convencer A mi nieta Sandra Que se vaya conmigo Porque Ya yo no tengo Nada que hacer aquí Mire, pastorita Si usted se quiere Ir para Caracas Si usted se va A ir para Caracas Yo me voy a ir Como te doyó A ver, Perla No entiendo ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me sacas Del jardín de esa manera? Agradece Que no te arme un escándalo Delante de todo el mundo Y que preferí Traerte para acá Ya, un momento Primero Me bajas la voz ¿Ok? No entiendo ¿Qué pasa? ¿Pasa? Pasa que Natalia Me restregó En la cara Que tú la besaste Pasa Que ella dice Que tú le gustas Pasa Que ella dice Que tú la prefieres a ella Que te gusta ella Y no yo ¿Eso es verdad? Sí 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 Yo besé a Natalia Y Y me gusta Más que ninguna otra mujer Y me lo dices En mi cara Me reconoces Que te gusta La pueblerina Esa bruta Me reconoces Que la besaste Sí Te lo confieso Me gusta Natalia Y sí Pero la sí La besé Y la besé hace rato En la cocina ¡Ay, no! Sí, bueno No querías que lo reconociera Ya Lo reconozco Sí La besé La besé La besé ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Te calmas Te calmas Y dejas el ataque de histeria ¿Ok? ¡No, ésta vez! Esto lo va a saber mi papá Qué bueno que lo sepa Así se acaba el bendito matrimonio ¡Anda! Cuéntaselo Y de una vez se acaba esta farsa Hija, he estado pensando en ti En tu confesión ¿Que te dije que quiero al doctorcito Moncada? Sí, eso mismo Yo le dije a tu hermano Domingo Que no se enamorara de esa muchacha Y no me hizo caso Y ahí anda todo mal Sufriendo Porque la muchacha se casó con otro ¿Y qué tiene que ver mi hermano Domingo conmigo? Pues que es la misma historia Él se enamoró de quien no debía Y tú también te enamoraste de quien no debías Yo no quiero que sufra, nija Ya bastante tienes con tener los ojitos apagados Sin luz Mira Cuando tú tenías apenas unos meses Nos dimos cuenta Que no podías ver Y yo me juré Me juré cuidarte para siempre Protegerte No dejarte sufrir Mija Ese amor tuyo por el doctor Gerardo Te va a traer sufrimiento Lágrimas Tú debes alejarte del doctor Pero abuelo Debes hacerlo Lo mejor Es que te vayas para Caracas Bueno, pastorita Si usted se va para Caracas Entonces yo me voy con usted ¿Ve? ¿Cómo es eso, Natalia? Tu abuelo estaba empeñado En mandarte para allá Y tú te negaste Te negaste tanto Que te escapaste De la terminal de autobuses Y esa misma noche Te pasó lo que te pasó con Julián Bueno, padre Sí, eso es verdad ¿Ves? Pero yo tenía motivos muy grandes Para yo quedarme Yo estaba enamoradita De Luis Manuel ¿Ves? Yo pensé que yo lo iba a conquistar, padre Pero todo me salió Patas para río, ¿no? Pero él se va a casar Con la perla esa Yo perdí todas mis esperanzas Con Luis Manuel Nada tengo que hacer yo Aquí en Playa de Esperanzas Yo me tengo que ir Mamita, mamita Claro que sí, Domingo Eso es lo mejor, ¿ves? A lo mejor yo me voy para Caracas Y me consigo un trabajito Y así la suerte me cambia, ¿ves? Que la tengo bien volteada Bueno, los cambios no son malos ¿Cuándo te irías tú, pastora? Mañana mismo, padrecito ¿Y esa sorpresa tú por aquí, mi amor? Me llena de curiosidad Esa reunión en casa Los Buscategui Con los Moncada de invitados Ay, yo sé que En la iglesia Cuando Mariana iba a ser casada No pasó nada Pero ¿Cómo estará desarrollándose hoy Todo entre unos y otros? Bueno, al parecer Todo está en calma Parece mentira, ¿no? Esas dos familias juntas Después de tanta pelea De tanta guerra De tanto odio Y ahí están ¿Cómo que sin nada? La verdad es que Es bien raro Es muy raro, ¿verdad? A los Buscategui Y a los Moncada de amigos Pero, mi amor Sea como sea Eso le da paz y tranquilidad A plena esperanza, ¿no crees? Ojalá y esa paz dure, amor Ojalá y dure Bueno, yo tengo la esperanza De que con ese matrimonio Entre Perla Y Luis Manuel Se acabe ese conflicto Que se originó por el amor Hacia una mujer Valerio y Adolfo, mi amor Son como El agua y el aceite Nunca se mezclan Ojalá y me equivoque, mi amor Pero yo creo que es cuestión De tiempo De que esas dos familias Comiencen nuevamente A pelear entre sí Y a matarse Entre ellos mismos Me vas a mandar para Caracas, abuelo Es lo mejor, Rosarito Para que no estés más nunca Cerca del doctor Moncada Pero, abuelo, yo... Yo no quiero... Es lo mejor, hija Es lo mejor, entiende Para que no sufras en el futuro Pero no me llores, hija No me llores, entiende Aunque te duela ahora Es lo mejor Compréndeme Está bien, abuelo Yo hago lo que tú quieras Qué niña tan buena que eres Qué niña tan buena Yo sí me quiero ir Definitivo para Caracas, ¿ves? A lo mejor allá yo... Yo me olvido de Luis Manuel Él nunca me va a querer, ¿sabes? Y así me voy Para un sitio donde nadie me conozca Donde nadie me esté maltratando Todo el día Ni llamándome bruta Ay, yo estoy cansada De tanta insultadera Y de tanta maldad, pastor Ay, amor Tienes razón, es verdad En tan poco tiempo que tienes aquí Ya hay mucha gente que te odia Y lo peor es que Tú no has hecho nada Para ganarte ese odio El que se va a poner bien contento Es el abuelo, ¿ah? Ese sí era el primero Que quiere sacarme de acá De Playa Esperanza Te extraña tanto, Hermelita Ay, yo a ti, Domingo Y a Rosarito Y al abuelo también Pero yo me tengo que ir Es mejor así Bueno, si ya está decidido No hay nada más de que hablar Sí, padre Ya está decidido Porque además Luis Manuel Que bueno, que de cierta forma Había sido bueno conmigo Hoy me dijo cosas muy feas, padre Hoy Luis Manuel me dijo Que yo andaba ahí Y metía en casa de don Adolfo Para ser la querida de él ¿Ves? Que esas eran mis intenciones Que yo lo que quería Era salir de abajo Y que por eso yo andaba Buscando al señor Adolfo Me dijo cosas muy feas Anda, Perla Anda, corre Dile a tu papá que sí Que me gusta Natalia Y no tú Así lo motivas A que rompe el acuerdo Que tiene Con mi papá De este absurdo Matrimonio Pues no No le voy a decir nada No te voy a dar el gusto Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres Irte, ser libra con tu bruta Pues no No te doy el gusto Quieras o no Tú te casas conmigo Perla Si a ti de verdad Te hace feliz Casarte con un tipo Que no te quiere Te conformas Con muy poco ¡Ey, ey, ey! ¡Luis Manuel! Me acerco a abrir sonríes Que nadie se dé cuenta Que estamos molestos Vale Caramba La pareja del futuro Infeliz ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Ya los iba a mandar a buscar Hoy es un día Muy especial Para los Moncada Y los Buscate Un día en que Firmaremos La paz Definitivamente Y que nuestros hijos Van a reafirmar esto Con Su boda Uniendo sus vidas Una boda Que será La más pomposa Y más elegante De Caracas Eso es cierto Los Moncada Y los Buscate Y ese día Botarán la casa Por la ventana Porque es un día De alegría Y de felicidad Muchachos Acérquense Vamos a celebrar Bueno No deberían de besarse A los novios Ah, que se besen Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Ya, permiso Les debo el besito Prometido que ahorita Hija Papi, voy a atender Esta llamada rapidito Rapidito, papi Te lo prometo Ernesto, ¿qué quieres? Hola, adorada esposita ¿Estás pensando en mí? ¿Cómo, cómo Luis Manuel Puede creer que tú quieres ser La querida de don Adolfo? Ay, no sé, padre Mire, yo no sé Yo no sé si fueron Por los chismes De la araña mona esa Que es bien malintencionada Pero Lo cierto es que Luis Manuel Me dijo cosas muy feas, padre Me trató un feísimo, ¿ves? Me pateó, pues Con la punta del pie Como si yo fuera Una silla vieja Y todas esas cosas Que él me dijo Yo no las voy a poder olvidar Nunca, pastor No, pero no te pongas así No llores Ni te pongas así No te mortifiques tanto No, si yo no me quiero Poner ningún así, pastorita Yo lo que me quiero es ir, ¿ves? Yo me quiero ir bien, ¿ves? Oye, hijo Para no saber más nada de nadie Ni de don Adolfo Para que no estén inventando chismes Y cosas mías de mi persona, ¿no? Bueno, está bien, mi amor Está bien ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos juntas para Caracas A mi casita En ese barrio tan bonito Y tan querido ¿Sí? Tranquila, entonces No Es un alivio que te vaya con... Con pastora Yo estoy seguro Que ella te va a cuidar Te voy a extrañar tanto, hermanita ¿Para qué me llamas, Ernesto? Me imagino que en estos momentos Deben estar los moncadas En casa de tu papi Sí, aquí están Qué bonito, Ala Las dos familias que más se odian En el pueblo juntas Celebrando el futuro matrimonio Si supieran que tú no te puedes casar Porque si no te conviertes en bigama Ernesto, no me llames Que me pones nerviosa Y alguien se puede dar cuenta De mis nervios Mira ¿Tú no piensas decirle a nadie En esa reunión Que estás casada conmigo? Por supuesto que no, estúpido Mi amor ¿Todo bien, hija? Claro, mami Claro Pero entonces yo te digo No deberías hablar tanto por teléfono, chica Acuérdate que tú tienes que atender A tu futuro esposo Ya no es moncada Así que te vienes para acá No, vamos Irte ¿Estás segura que Quieres irte para la capital, Natalia? Ay, claro, abuelo Mire, yo no tengo que hacer Nada más aquí en Pella Esperanza, ¿ves? Pero, Jacinto, eso era lo que tú querías Enviar a Natalia para Caracas Bueno, sí, padre Y es lo que sigo queriendo ¿Y cuándo te irías? Bueno, no sé, abuelo Mire, mañana mismo si es posible, ¿ves? Pastorita tiene una amiga ya En la capital Y tiene un ranchito Y me voy para allá, pues Bueno En ese caso Yo te pediría que Te llevaras a Rosarito Con ustedes ¿A Rosarito, abuelo? ¿Y qué va a ser mi hermanita Para allá, para Caracas? Bueno, yo me entiendo Yo sé lo que te digo Y Rosarito está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, abuelo Ya te dije que lo que tú quieras Bueno, Jacinto, mira Entonces, yo creo que lo mejor Es que las acompañes No es bueno que tres mujeres Lleguen solas a Caracas Ve con ellas Las cintalas Y luego te regresas El padre tiene razón Bueno No se hable más Me voy con mis nietas Para Caracas Carmela Los nervios me están matando Es que Estar cerca de Adolfo Me descontrola Y verlos juntos A él y a Luis Manuel Sin saber el lazo de sangre Que los une Me altera demasiado Carmela No se angustie más Señora Eleonora Que no se le noten Los nervios Sí, Carmela Pero Me da pánico Pensar que el secreto Se puede descubrir Que se puede descubrir Que Adolfo y Luis Manuel Son padre e hijo Tranquila Ese secreto está a salvo Las personas que lo sabemos No diremos nada Sí, es verdad Ni tú, ni Ni el iluminado Jacinto Ni el padre Baltasar Nunca dirán nada Jamás dirán que Luis Manuel No es hijo de Valerio Así es Ese secreto Está a salvo Señora Eleonora Quiero pedir un brindis Muy especial Por el gran amor Que une a mi hija Perla Con este gran muchacho Luis Manuel Moncada ¿A quién pretendes engañar Si tú sabes que nuestros hijos No se aman? Ay, Valerio Me voy a quedar con todo lo tuyo Ya vas a ver Voy a recuperar Todo lo que me robaste Adolfo Y también te voy a quitar Tu fortuna actual Y esta casa Te voy a dejar en la calle Te voy a dejar en la calle Imbécil Antes del brindis Quiero anunciar que vienen Grandes cambios Para este pueblo ¿Y qué cambios son esos? Este pueblo tiene que modernizarse Tenemos que construir Un centro comercial Tan grande como los que hay en Caracas Y un hospital Hospital que sustituya Ese viejo dispensario Y un puerto naviero Hoteles cinco estrellas Heladerías Caminerías En fin Todo lo que contribuye A ser de esto Un gran pueblo Y de eso se va a encargar Mi hijo Que es un gran arquitecto Cará Oye, Valerio Tú hablas como si fueras El dueño del pueblo Bueno, pero Pero estoy de acuerdo Con esos cambios Sí, por supuesto Que estoy de acuerdo Necesitamos inversionistas Que nos apoyen Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Así es El futuro de Playa Esperanza Es grandioso Entonces brindemos Por el futuro De nuestros hijos Y por el futuro De Playa Esperanza Estoy muy duro Con las cosas Que le diste esta tarde A mi hermana Resiste y llora algo ¿Tú qué crees? Que a mí no me dolió Decírselo No, no Pero es que tú Tienes que entender Que Natalia no anda De ofrecida Con Adolfo Cátegui Es un invento De la novia tuya Que es una celosa Sí, pero ella no debió Domingo permitir Que la cambiaran de cuarto ¿Qué es eso? Ah, porque las cosas No sé No es como Voy a ponerse así No, no, no Sí son Voy a ponerse así Y de verdad Qué bueno que esté pasando Todo esto Porque Es bueno que Natalia Se desilusione rápido de mí Totalidad En algún momento Le iba a pasar Cuando me casara Con Perla Por ejemplo Pero ¿por qué te tienes Que ir a Caracas Natalia? Bueno, mi niño Porque me tengo que ir Pues Porque es lo mejor Yo nada tengo que hacer aquí No me llores Y si tú te vas ¿Quién va a ser Mi mejor amiga? Ay, no me digas eso Chico Que me vas a sentir mal Vale Yo siempre voy a ser Tu mejor amiga Para limpiarte Esas lágrimas Pero tú me prometiste Que íbamos a volar El papagayo Y no lo hicimos Ay, por qué Tú, perdita No tenemos tiempo Ve, yo me tengo que ir Pero mira Yo te prometo Yo te prometo Que a penitas Yo vuelva para acá Vamos a salir a volarlo juntos A penitas yo regrese ¿Y si no regresas? ¿Cómo que no voy a regresar, chico? ¿Tú eres loco? Claro que yo voy a venir No me llores más, vale Que me vas a hacer llorar a mí Mira Y si no No sé Yo cojo y agarro Y te mando a buscar Te compro un avión De esos grandotes Y te mando a buscar Para que te vayas Para allá Para Caracas conmigo Y nos vamos Para un parque gigante De esos bellísimos Que hay allá Y nos vamos a volar A hacer papagayos juntos ¿Ves? Bueno Sí Bueno Pero ahora me respira profundo Se me seca esas lágrimas Ajá Que yo necesito que Usted te me da, John Que me hizo mi abuelo Jacinto Mira Él me lo preparó, ¿ves? Y tiene poderes Y a uno lo protegen De la gente mala Toma Agárralo ¿Qué quieres que lo haga? ¿Lo voto? No, chico ¿Cómo lo vas a votar? Ajá Mira Yo necesito que Que tú ese me da, John Que tú ese me da, John Pulpito Se lo lleves a Luis Manuel, ¿ves? Y Yo sé que él no se merece Nada mío Él lo que se merece Es que yo lo odie Y le tenga mucha rabia Pero yo no le puedo Desear mal, ¿ves? Claro No le puedes desarmar Porque tú estás enamorada ¡Ay, muchachos! ¡Al hijo! ¡Ah! Caracas Bueno ¿Y si lo veo ¿Qué le digo? Bueno ¿Qué tú crees que le vas a decir, ah? Tú no eres mi mejor amigo, pues Mira, tú le tienes que decir Que yo lo odio, ¿ves? Que yo lo odio con toda mi alma Que yo no quiero saber más nunca nada de él Que si va caminando por la playa Que ojalá meta la pata en un hueco Eso bien grandote de los cangrejos Y se parte una pata Y que si van a salir a navegar la lancha Esa bien grandote que tiene Pues ojalá que se le parte ese casco en dos Y se hunda ¿Tú me entiendes? Y lleguen 800 tiburones Y 400, 857 mil ballenas Y no sepamos más nada de él ¿Ves? Pero bueno Tú le llevas ese medallón, ¿verdad? Bueno, está bien Ahorita mismo le llevo ese medallón Mira, y dile que Que ese medallón que se lo ponga Porque él se va a casar con la Con la araña mona esa de Perla Y esa mujer es bien mala Y bueno, por lo menos él con ese medallón Va a estar protegido, ¿verdad? Ya se lo llevo Sí Gracias, papito ¿Te gustó el restaurante? Sí, pero qué mala suerte Que se te perdieron tus tarjetas de crédito, ¿no? Sí, vale Qué mala suerte Bueno, menos mal que tú tenías Tu tarjeta de crédito y pagaste Porque la cuenta salió carísima Sí Bueno, ya estamos aquí, mi amor Vamos al cuarto Sí, pero Tú no querías ir a bailar No íbamos a ir a bailar No, mi amor Qué bailar ni qué bailar Yo quiero estar aquí contigo Besándote, queriéndote, sintiéndote Ay, sí, sí Pero, ay, no te imaginas El dolor de cabeza que me dio Que me dio lo que estábamos tomando Y tú Tienes dolor de cabeza Y quieres ir a bailar Sí, bueno Es que... ¿Qué te pasa, Mariana? ¿O será que tú me estás rechazando como hombre? ¿O será que tú no quieres tener nada conmigo Porque estás pensando en el pescador ese? En tu inmenso mar azul Contra corriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente va luchando un corazón Dispuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes Que era tan de alguien como no soy para ti Tienes tantos sueños por delante Una hectárea del mar En tu inmenso mar azul Contra corriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir Para vivir En tu inmenso mar azul Contra corriente va luchando un corazón Dispuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul